Música Meditemos queridos hermanos el santo evangelio según san lucas capítulo 16 versículo del 1 al 8 Jesús contó también esto a sus discípulos Había un hombre rico que tenía un mayordomo y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes El amo le llamó y le dijo ¿Qué es esto que me dicen de ti? Dame cuentas de tu trabajo porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo El mayordomo se puso a pensar ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar el campo y pedir limón me da vergüenza Ya sé lo que voy a hacer para tener quien me reciba en sus casas cuando me quede sin trabajo Llamó entonces uno por uno a los que le debían algo a su amo Al primero le preguntó ¿Cuánto le debes a mi amo? Le contestó Le debo 100 barriles de aceite El mayordomo le dijo Aquí está tu vale Siéntate enseguida y haz otro por 50 solamente Después preguntó a otro ¿Y tú cuánto le debes? Este le contestó 100 medidas de trigo Le dijo Aquí está tu vale Haz otro por 80 solamente El amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas Y es que cuando se trata de sus propios negocios Los que pertenecen al mundo son más astutos que los que pertenecen a la luz Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aquí nuestro Señor habla de la astucia que los malos tienen O sea la gente que le sirve al mal realmente se vale de todos los medios Utiliza todos los medios para extender el reino del mal Y a veces los que trabajamos a Dios Los que trabajamos para el bien o que queremos el bien Pues nos limitamos en los medios ¿Verdad? Como que con esto y ya Esto poquito Con esto que ya es tradicional Que siempre se ha hecho de este modo Y nos falta esa astucia Para sembrar el bien Para sembrar el amor de Dios Nos falta astucia Por eso la invitación de hoy es precisamente esta ¿De qué manera yo puedo extender el reino de Dios? ¿De qué manera puedo hacer que más personas conozcan a Dios? Con todo lo que le ofrece Y miren ahí buscar incluso estrategias Pensar en algún modo Para que aquellos que no quieren saber nada de Jesucristo Pues lo acepten o de alguna manera les llegue el mensaje Tener también nosotros esa astucia Para acercar a los hombres a Dios Ya que si hay muchos que le trabajan al mal Que también haya otros tantos También muchos más Que le trabajen al bien Y que lo hagan con una gran astucia Buscando siempre las mejores estrategias Para acercar a los hombres a Dios Muchas, muchas bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!